TV Montaña, la imagen de Constanza Distinguidos seguidores del deporte Muchísimas informaciones por acá, por Meridiano Deportivo Transmitido por TV Montaña, la imagen de Constanza De lunes a viernes Y hoy lunes, 29 de noviembre No es la excepción Muchísimos deportes Con acciones en el día de ayer Y John Aquino pretende llevarle cada uno De esos partidos O la mayoría de los partidos Porque al ser tanto Vamos a tener que hacer un consumo Y un resumen bien 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 apretadito Y como queremos ver también Los partidos a desarrollarse el día de hoy En el baloncesto de la NBA El Monday Night Football En el béisbol invernal dominicano no hay partido Pero si de otras categorías O de otras disciplinas deportivas A nivel del mundo Hoy señores Nosotros veremos lo que sucedió en la NBA Hablaremos de manera general Los resultados de la NFL Y por supuesto Los resúmenes Los resultados Del béisbol dominicano Vamos a iniciar director Con la NBA Ya precisamente ayer Partido entre Milwaukee Bucks Y el equipo de los Pacers de Indiana Ahí estaba Gianni Anteto Combo Pero en esta ocasión Es alimentado debajo del canasto Y consigue dos puntos De una manera reversible Vamos a ver a Chris Middleton Buenas manos Dos puntos fascinantes Debajo de Uy Bloqueo No fue bloqueo Donqueo Vi como bloqueo señores Uy Donqueo bestial Totalmente de espalda al canasto Vemos un for away bien lucido De Gianni Buscando la venganza del otro lado Mientras de esta ocasión El disparo perimetral Y los tres puntos Para el equipo de los Pacers De Indiana En la segunda mitad De un partidazo Que estaba 60 por 58 Comenzaba a abrirse Y precisamente Holiday Acercando el arco Y el canasto Consigue un triple Holiday se detiene Encuentra debajo Su compañero Connington Y este con los dos puntos Este back Middleton Acercando el arco Y el canasto Y alejando el partido A favor del equipo De los Bucks Gianni El giro Uy Indefendible Con esas manos Grandes Y esos brazos Tan largos 118 por 100 Gianni Lo consiguió Ayer Los 26 puntos Que buscaba Con 13 rebotes Y la victoria Para su conjunto De manera fascinante Los Bucks De Milwaukee En ese partido Karit Leber Fue el mejor Fue el mejor Por el equipo De los Pacers Con 23 puntos Mientras que El dominicano Cris Duarte Logró 10 puntos Con 4 rebotes Y 4 asistencia En la derrota De su conjunto 118 por 100 Otro resultado Vamos a ver Los resultados De la jornada De ayer En el mejor Baloncesto Del mundo El baloncesto De la NBA Vemos ahí A Ernest Cantor A enfrentar A los ratos De Toronto Y a Free Van Vliet Precisamente En el Escocia Bank Arena Van Vliet Desde el Downtown De Toronto El disparo Perimetral 19 por 15 Estaba en ese momento Pero los Celtics Tomaban el comando Y oh señor Ahí está Jalen Brown Retornando Y completando El plantel Del equipo De los Celtics Los Duendes Verdes Vemos acá Buena finca Y el disparo A distancia Colocando el partido En la paridad A 68 75 73 Movimiento El disparo El disparo Perdón Y es Marcus Smart Quien consigue el triple Jason Taylor La abre con Smart Y el disparo Nueva vez Parecía Una repetición Desde el mismo Ángulo Flotadora Ernest Cantor Con el tapeíto Contra el tablero Y los Celtics De Boston Se lucieron En Toronto Con la victoria Tremendo partido Para Smart Buen partido Para Al Horford Doble doble 17 puntos 11 rebotes Y 109 Por 97 La victoria Para los Celtics De Boston Que ya lucen Más sólidos Buena defensa Buenos ajustes Defensivos Ayer dejaron Al equipo Deño Logar En solo 97 Pero no solamente Por los 97 puntos Sino El desempeño Del partido Los ajustes Que estaban haciendo Estos Celtics De Boston Buen partido De Cantor De Horford En ese sentido Defensivo Horford también Aportó muy bueno A la ofensiva Smart muy bien A la ofensiva Con más de 20 puntos Jalen Brown También Tratando de Adaptarse Al conjunto Nueva vez Estuvo ausente Un buen tiempo Un buen tiempo Y ese equipo De Boston Sigue siendo Uno de los Que pretende Alcanzar Uno de los primeros Lugares En esa conferencia Del este Seguimos con más Ayer Partido Cinco partidos En la NBA Los Grizzlies De Memphis Estaban sin Jad Moran Recibiendo Nada más Y nada menos Que a sus Homólogos De Sacramento Los Kings El movimiento De la esfera Buen disparo A distancia Acercando el arco Y el canasto Y el partido Estaba 53 por 39 Sorprendiendo Prácticamente El equipo De los Grizzlies Porque no tenían ¡Wow! Tremenda finta No tenían a su Principal alma Pero el conjunto Lucio Fenomenal La finta El donqueo La otra fue bestial Y terminando Con un donqueo A una mano Se vio espectacular De fantasy Esa jugada Buen movimiento Buen aprovechamiento De Esa oportunidad Quedando solo El disparo Aquí la finta Llega hasta el fondo Y uis Quítate que te tumbo Está ladrando el canasto Una jugada de poder Ante la defensa Incrédula Del equipo Los Kings Ahí estaba Jad Moran Disfrutando de su comida Y disfrutando del partido Woody Hill 14 puntos Dylan Brock 21 puntos 228 por 101 El equipo De los Memphis Grizzlies Equipo muy joven Sumamente joven Pero con unas condiciones Que mostraron el año pasado Que no se pueden cuestionar Dejaron el año pasado A los guerreros De Golden State En el camino Después una buena serie Contra los Jacks de Utah Aunque los Jacks Le salieron muy grandes Pero sin embargo Ese conjunto Va a tratar de competir Hasta el final No creo que tenga La oportunidad Esta vez De clasificar Pero Si tiene la oportunidad De batallar Y bueno La oportunidad la tiene La oportunidad está latenta Por supuesto Que dan muchos partidos Y ellos tienen Toda la carretera Todo el camino Para alcanzarlo Yo lo que no creo Que lo hagan La oportunidad está ahí Y pueden hacerlo Tremendo conjunto Seguimos con más Director Otro partido Importante De esta jornada El equipo De los Ángeles Lakers Oh El Rey A enfrentar Nueva vez A Stewart Por esta ocasión En Los Ángeles Ahí va el tren Taladrando el canasto El hombre está Como un niño De 12 años Dice él Y dicen los fanáticos Angelinos Se detiene Desde el downtown De Los Ángeles Estaba el Rey Con su corona puesta La dejan detrás Jeremy Grant Y Stewart Para que te entretenga Con esos dos puntos El pase La finta Y hasta el fondo Quítate Que te tumbo Rey Jeremy Grant Tremendo anotador Este muchacho Tiene muchísimas condiciones Atléticas Muchísimas condiciones Anotadoras Vemos acá La máquina De Machine Russell Westbro Terminando con dos puntos Con el tablero Perdón A mano derecha Jeremy Grant Este hombre Es difícil de parar Buen pase con Stewart Es borrado Stewart El hombre De Lebron James Y ese manotazo Que le sacó sangre Hace unos días En Michigan Detroit El Rey Mostrando que es el tren Todavía Con gran fuerza En esa jugada Acá la deja con Nantony Ladrando el canasto Quítate que te tumbo Lo festeja Aliú Fantástico Entre esta pareja Fenomenal El espacio Lo encontró solito Aprovechó 97-88 Y ya estaba Sacando del camino Al equipo De Los Pistons Que se aprovechó Ese disparo Para acercarse Un poquito Luego de la distancia Con esta ofensiva El Rey Muy fácil Lo hizo ver Con la falta En la jornada El otro equipo Angelino Que no cuentan Que no cuentan con Kawhi Leonard Pero si con un Paul George A nivel Invencible Ahí vemos Precisamente el partido Entre Golden State Warrior Y el equipo Los Clippers De Los Ángeles El Splat Brother El hombre duro Stephen Curry Enfrentar A Paul George Como habíamos Dicho antes Raymond Green Tratando de defender A George Y no puede con él Doble finta Y se levanta Con la esfera Con dos puntos El movimiento Del balón Curry Buscando la flotadora Y esa no la detiene nadie Shubat Y Mika Shubat Se quedó prácticamente Mirándolo Incrédulo Otra vez La finta doble De Paul George En esta ocasión Frente a Andrew Wynn Conseguía los dos puntos 40-42 Sin Reposición alguna Desde el Downtown De Los Ángeles El hombre estaba en esto Curry Con el temporadón Que está teniendo Stephen Se trata de Tremendo Hasta yo me fui Con él Señores Primero las piernas Después la esfera Volvió a retomar Y la dejó de lado Increíble El hombre está disfrutando El partido O disfrutando La NBA La temporada Y miren acá De costa a costa Coast to cost Esta jugada Para el señor Curry Del otro lado Poole Quien está también Teniendo una muy buena Campaña Aquí le dieron duro Al hombre Para que se entretenga Uy le protesta Fuertemente Que quería una Fraglante Pero vamos a ver No, no, no Una falta Normal Quería algo más Que solo una falta Que aquí se molesta Le pitan la técnica Ya buscando su forma Y que forma Señores Aquí vemos Con este step back Sin reposición Alguna En movimiento Total Corriendo Con la pelota Y hay guerreros De Golden State 105 por 90 Stephen Curry 33.6 asistencias Paul George 30.5 rebotes Pero no Fue suficiente Para enfrentar a este señor Vamos a ver Como le fue de manera general A Kevly A propósito de 33 puntos 5 rebotes 6 asistencias 6 robos de balón Señores 6 Wow Se robó 6 pelotas Ayer Y 7 disparos 3 conseguidos Ahora los guerreros Tienen 18 y 2 Ojo con esto 18 y 2 Es un porcentaje Por encima De la temporada Aquella En que lograron El récord Recuerden El récord De victoria En una campaña En esa ocasión Un 89.4% Fue el porcentaje De victoria Vamos a ver El porcentaje De esta campaña Para el equipo De los guerreros El 90% Lógico El 90% Son de 20 Juegos 18 Es decir De 10 Ganan 9 Por eso De 20 18 Es el 90% De los partidos Victoria Para el equipo De los guerreros Y una de esas derrotas Fue contra un equipo Debil Señores Un equipo Que les sorprendió Este año Si no mal recuerdo Los CAF de equilibra Vamos a ver Quienes Fueron esos dos Atrevidos equipos Que le han ganado Partido a los guerreros Señores Sin Clay Thompson Que viene en camino Clay Para seguir jugando Con este equipo De Golden State O para comenzar Después de dos años Ausentes Pero tanto Kevin como Como Poole Y por supuesto Andrew Wiggins Están teniendo Tremenda Tremenda Temporada La última vez Que el equipo De Golden State Perdió Fue precisamente El domingo 14 de noviembre Frente a los Charlotte Hornet Partido que terminó 106 por 102 Perdieron de 4 Y el partido Previo a ese El único partido Que habían perdido Antes de ese Fue frente al equipo De los Grizzlies De Memphis 104 por 103 Es decir Perdieron uno Por 3 puntos Y otro lo perdieron Por 4 puntos Bien cerrado Los dos partidos Pudieron haberlo ganado Incluso Y así están Estos guerreros Versión increíble Si usted lo descarta Les recomiendo Que no lo haga Porque en años Anteriores Ya sucedió esto Cuando eran Prácticamente desconocidos Tomando en cuenta Los equipos Competitivos Los guerreros Vinieron Y ganaron Una temporada Un campeonato Señores Sorprendiendo Al mundo Porque nadie Lo daba como favorito En esa ocasión Pero si lo lograron De manera fascinante Podemos dejar acá Director Vamos a ver Los partidos Para el día de hoy En el mejor Banocesto del mundo Hoy desde las 8 de la noche El equipo de Orlando Estará frente al equipo Los Cíceres de Filadelfia A las 8.30 Denver Frente a Miami Heat 9 de la noche Los Pacers Frente a Minnesota 9 también Oklahoma Silicon Valley Frente a Houston Rockets Igual ahora Hornets Frente a Bulls Wizard En Sport A las 9.30 Igual Cleveland Frente a Mav De Dallas El equipo De Portland Trey Blazer Frente a los Jax de Utah A las 10 de la noche Y el último de la jornada Bien tarde A las 11.30 Que se espera Por cierto La entrada De Zion Williamson Y Nolan Estará frente a los Ángeles Clippers Zion Williamson Que lució O está luciendo Está muy Fuera de peso Muy gordito Ha sido un jugador Voluminoso Ha sido un jugador gordo Pero no a este nivel Como está ahora Tiene mucha movilidad Podría incluso Para que ustedes ven La cosa de la vida Hasta beneficiarle Un poquito Ese peso que tiene Porque es más difícil De mover Debajo del canasto Y él sabe jugar Muy bien con esas libras O con la que tenía anteriormente Jugaba muy bien Con las libras Y sobre todo Chocando a jugadores Y la versatilidad Que tiene Vamos a ver si puede Tener dominio total De esas libras Que tiene ahora Pero además Que tiene ahora Perdón Pero además Ver si podría bajar De peso Nadie sabe todavía Hasta que se adapte A este nivel Que no podía Movilizarse mucho No tenía mucha movilidad Para que la lesión No se recrudeciera No tomara reversa No se fuera para atrás Por eso el hombre Estaba tranquilito Y consiguió tanto peso Debería cuidar un poquito Su boca así Tomando en cuenta De que no tenía Actividad física programada Pero veremos Que pasa con Zion En lo adelante Ya vamos a soltar Un poquito El baloncesto Y vamos acá mismo A aprovechar Antes de ir A ninguna parte A ningún otro A ningún otro deporte Vamos a la NFL La NFL Para después Vincar al béisbol La NFL Ayer Muchos partidos Importantes El equipo de Atlanta Le ganó a los Jaguars 21 por 14 21 por 14 También los Jets Frente a Houston Texans El equipo de los Patriotas Con un partidazo Importantísimo En el Gilek Stadium 36 por 13 A los Titans De Tennessee 13 por 7 Los Gigantes Sobre los Eagles De Philadelphia 41 por 10 Cincinnati Sobre Pittsburgh Steelers 38 por 31 Los Bucaneros De Tampa Frente a los Colts Dolphins De Miami 33 por 10 A los Panthers De Carolina 28 por 13 Denver Frente a los Ángeles Shire 34 por 26 Los 49ers De San Francisco Frente a los Vikings De Minnesota El equipo de los Packers De Green Bay 36 por 28 Los Ángeles Run Y el Y el Sunday Night Football 16 por 10 Los Ravens De Baltimore A los Browns De Cleveland Antiguo partido Importantísimo Porque recuerden que ya Se están perfilando Los equipos Que irían A la post temporada Como el caso de los Ravens Que lucen sólidos Y también podría ser Los Patriotas De Inglaterra Los Chargers Los Titans Los Bills Los Sheets Y los Bengals Son los que están Proyectados ahora mismo En la conferencia nacional Los Arizona Cardinals A la ganar La conferencia Y para los Juegos De Wild Card Los Packers De Green Bay Minnesota Tampa Bay 49ers De San Francisco Dallas Cowboys Y el equipo Los Ángeles Run Eso es lo que están Proyectados en la NFL Para hoy Tenemos un partido El Monday Night Football El esperadísimo Monday Night Football De cada semana El que cierra la semana Acá es inusual La semana se cierran Los lunes Mayormente En las acciones laborales Los lunes Son los días de inicio La semana La semana Reglamentaria Reglamentaria Es el domingo Que inicia Pero laboral Los lunes Acá no Aquí cerramos los lunes Con la semana Esta es la semana Número 12 Se cierra hoy Cuando los Seahawks de Seattle Estén enfrentando A los Washington Football Team En Washington Acá la semana Inicia en los jueves Así de sencillo Cada gente pone Su calendario Al modo Que le convenga Seguimos Director Con más informaciones Vamos a pasar Al béisbol Comenzamos Con el béisbol De las grandes ligas Y precisamente Con informaciones Como esta Bien importante Para nuestros jugadores Stanley Marte Señores Firmó Con el equipo De los metropolitanos De Nueva York Un contrato Interesante Claro que sí Sumamente interesante Porque es un contrato Multianual Recuerden Que el año pasado Comenzó Comenzó Con el equipo De los Marlins De Miami Después Fue cambiado Al equipo De Oakland Stanley Marte Y ahora firma Con los metros De Nueva York Stanley En esta ocasión Marte firma Por cuatro años Muy bueno Cuatro años Y setenta y ocho Millones Así es Setenta y ocho Millones Cuatro años Con los metros De Nueva York Muy interesante Tomando en cuenta De que ganaría De promedio Diecinueve punto cuatro Un hombre que ha estado Lesionado Que su rendimiento Fue bueno La temporada pasada Pero en años anteriores Había bajado un poquito Por esas lesiones No por el talento Ni mucho menos Sino por las lesiones Ahí vemos Patrullando el jardín central Precisamente Contra los metros De Nueva York Vuelve a la liga nacional Vuelve al este De la liga nacional Estuvo primero En la central Con los piratas Después se fue al este De la liga nacional Con los Marlins Después al oeste De la liga americana Con Oakland Y ahora vuelve al este Repito De la liga nacional Con el equipo De Nueva York Otro director Que también firmó Una firma importante La hemos mencionado Varias veces por acá Pero ya ayer De manera oficial Podemos poner La siguiente imagen Director Ahí está De manera oficial Wander Franco Ya tiene su once Temporada Con más De 200 millones Por cierto Es el contrato Más grande Que le dan A un jugador Con tan poco tiempo Ya le pasó A los 100 millones Que le dieron A Eloy Jiménez Sin ni siquiera Tirar una En la grandes liga Eloy Jiménez Se lo dieron En liga menores Y también Atlanta Dijo un contrato Similar A Ronald Acuña No tan bueno Como este De Wander Franco Pero Wander Franco Se asegura Muchos No están de acuerdo Yo creo que sí Que no es una mala idea El firmar Asegurarse Y sobre todo Es una buena apuesta Para el equipo De los Reyes De Tampa Es el contrato Más grande Que ha dado Tampa En su historia Recuerden que Tampa Es una franquicia De recursos escasos Y se asegura Con una estrella Lo que podría ser Una estrella O su cara Durante muchos años Lo firmó temprano Para no perder La oportunidad De tenerlo Tampa casi nunca Puede tener A los jugadores De su franquicia A los jugadores Que forman Después de que Alcanzan un nivel Aquí aseguran A Wander Franco Y eso repito Que es el contrato Más grande Que ha dado Tampa En su historia Le asegura Tenerlo ahí Crecer con Wander Que bien por Tampa Repito Para mí es una Muy buena apuesta Del equipo de Tampa Haber hecho Esta contratación Muchos critican Si la decisión De Franco Que se aceleró Quizás Pero no creo No lo creo Así También se aseguró El relevista El Torneris Pactó por dos años Y 17 millones El Torneris Era el relevista Del equipo Los Phillies De Filadelfia Digo era De los Phillies Porque ahora estará Con el equipo Los Astros de Houston Dos años Y 17 millones De dólares Muy buena cantidad Para Nelis Definitivamente Estará ganando De promedio Señores Un 8.5 Y eso es Una cantidad Creo que Yo la considero Muy buena Para Héctor De la revista Que no ha sido De los mayores del mundo Pero si Confiable Seguimos Director Podemos ir acá Para soltar Las grandes ligas Un poquito Y hablar sobre Béisbol invernal Dominicano Sigue Este temporadón De béisbol Pactado a solo 40 juegos 10 juegos Menos Que lo que Se juega regularmente En el béisbol invernal Dominicano Ya van unos 26 juegos Es decir Están 14 Así que lo que están detrás Tienen que acelerar el paso Y no confiarse De nada En esta temporada Pero vamos a ver Cómo pasaron los partidos De ayer Las Estrellas Orientales Ayer Tenían un partido De importancia Frente a los Toros Del Este Raúl Valdés Inició bien Aquí vemos Con dominio En el primer episodio Punchando al primer bateador El segundo Lo tenía ya Con un flyer El tercero Vemos El tercero Al bate no Sino el tercer bateador O el tercer out De ese episodio Lo conseguía Jesús Sánchez Conecta ahora Un atrapable Ahora nuevamente Raúl Valdés Ahora estaban los sacos llenos Base llena Y Raúl Valdés Pierde al bateador Sócrates Brito Sócrates Conectó este batazo Profundo El right field Viene detrás de él Consiguió el out Pero no evita Que anote una carrera Para las Estrellas Orientales En esta ocasión Seguía el partido Vemos acá Cristian Betancur Conectando por terreno De nadie Se va a tercero El equipo De Estrellas Orientales Sócrates Brito Otra vez Produciendo Para el equipo De los Paquidermos En el séptimo episodio Cuatro por cero El marcador Llegó quieto a la segunda Con un doblete Ya venía Peter O'Brien Un hombre que ha dado Agua de beber de más En esta liga Tenía dos en base Con un solo out Bien los toros En una rebeldía Ronald Hernández Por terreno Del tercera base El disparo Oh La perdí el Kacher Uy Sey Tranquilito Vidal Brujan Aprovechando esa oportunidad Para colocarla en terreno De nadie Con dos out Cuatro por cuatro Vimos ahí O'Brien Anotando Y esa carrerita Señores La número cuatro Los toros Lo colocó Muy bien Guau En el noveno episodio Señores Con base llena Y dos out Ponchó Al beatador de los toros Que podía ser la carrera De la victoria Pero no señor No se pudo Lo que si se pudo Fue esta Que le dio la ventaja A las estrellas orientales Cinco por cuatro Y este otro batazo Que colocaba A los Paquidermos Seis Carreras Por cuatro La colocó a la pared De aire En la raya Cerca de la raya divisora El partido seis por cuatro Y este Wilfing Obispo Con el roletazo Sacaba el tercerado Del episodio Y del juego Episodio número once Ganaron las estrellas orientales Seis Por cuatro Los toros Del este Que se revelaron Pero no pudieron Seguir en el sótano Frío Frío Y oscuro Sótano Tranquilito Otro partido Que se escenificó ayer Fue Leones del escogido Y Gigantes del Cibao Vemos acá El ataque Precisamente El equipo rojo Con un batazo Que fue una pifia Del center field Ya prácticamente La tenía medida Pero no pudo Retenerle Esferno No pudo ni siquiera Darle En la parte De captura Del guante Sino que fue en la parte De arriba Y este Batazo También por terreno Ocupo Bueno No fue out Pero Sirvió para empujar Carrerita A la segunda Del equipo Los Leones Del escogido Que estaban 2-0 Algo El Pujol Con un batazo elevado De Pujol A la primera base La tiene Juan Francisco Y en esta ocasión Los Leones Son Parados Un poquito Hay que palo Dos a bordo En Terreno difícil De alcanzar Entre el led y el centerfield Viene una para los Leones La otra Está en el camino 3-0 Se colocó El marcador Le dio Por otro lado Palo salvaje Para Hich Seguimos por acá Señores Que Aaron Hich Es un jugador De gran nivel Gran cartel Y hasta nos sorprende Que esté militando En esta liga En este momento Pero lógico Con lo Pocos partidos Que vio la temporada pasada Lo mal que le fue Son los 190 Grandes Ligas Tratando de buscar Forma para llegar A las mayores Con los Yankees Nueva York En buena forma Y conseguir Por cierto Una buena temporada Es el noveno episodio Ya 6-0 Estaba el equipo Escarlata Dominando Roletazo Por la tercera base Que significó El lado número 3 De ese episodio El noveno Y el número 27 Del partido Fernando Rockny Quien se integra otra vez A Leones del Escogido Estaba ausente Fernando Y estaba ausente Albert Pujols El equipo Es escogido Con nombres sonoros Tomando en cuenta Sus carreras En las grandes ligas Albert Pujols Fernando Rockny Y también Aaron Hitch Aunque es relativamente Joven Hitch Pero si ha tenido Un buen camino Recorrido Con el equipo Los Yankees Y sobre todo Señores Siendo el center field Titular de este conjunto Solo no ocupaba La titularidad Cuando estaba lesionado Como sucedió El año pasado Entraba Brett Garner Quien ha sido Una figura Insignia de los Yankees Pero Aaron Hitch Ya le robó El protagonismo Hace día Por otro lado Director Tenemos el partido Entre Águilas Ibaeñas Y Tigres Del Lice Y partido Entre los rivales En el estadio Quisqueya Juan Marichal Vemos a César Valdés Enfrentando a Melqui Cabrera Un hombre Muchísimas temporadas Para Melqui En grandes ligas Acá no ha sido igual Pero ya está integrado Con el equipo de Águila En la postrimería De su carrera Señores La colocó bien alto Batazo en la parte Y que le pasó a Melqui Melqui se confió Pensó que era cuadrangular Pero con el mal disparo Anotaba en carrera Venía del otro lado Ramírez Con este batazo De Hanley Por terreno de nadie Prácticamente quitándose La esfera de arriba Tremendo bateador Este Hanley A pesar De que ya vio pasar Sus mejores años Los Tigres Se colocaban una por una El batazo De Aristides Aquino No puede retener El campo corto La segunda Del equipo de los Tigres Mucha presión En estos partidos Entre esos dos conjuntos Pero Aquino Fue cuestión de presión Fue que no le dio alcance Hanley Ramírez Batazo altísimo ¿Y la pelota ¿Y la pelota dónde cayó? No, pero venga Caen estos dos ¿Qué pasó aquí? No, 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 no Pero el señor Estó como que no Estaba en esto No vio la pelota Y el mismo Mercedes Recibe boleto Con los sacos llenos Y viene la quinta carrera La cuarta Del equipo De los Tigres Esta sí fue la quinta Del señor Dago el Lugo Quinta y sexta Para el equipo Los Felinos Una ráfaga Que sacó Por el mismo Centro del terreno Cortando el terreno Prácticamente en dos Y así mismo Anotaron Dos vueltas Ya en el noveno episodio Vemos acá Condosado Del elevado Al centerfield Y en el estadio Quisqueya Recojan Que perdieron las Águilas Como yo dicen Recojan que ganaron las Águilas Acá lo dice Y le digo Recojan Que se van Al Cibao A Santiago Vestida de amarilla De acuerdo A un amarillo Lutuoso Derrotado El equipo Cibaeño El equipo de Águilas Ayer En Santo Domingo Puede bajar acá Director Esos fueron los resultados De esta jornada De ayer Para hoy no hay partidos Programados Hoy hay descanso En Lidón Y bien merecido Para mañana 30 Águilas Enfrentar a gigantes En el estadio Julián Javier De San Francisco De Macorís Toros Enfrentar a los Tigres En el estadio Quisqueya Juan Marichal De Juan Marichal De la ciudad de Santo Domingo Y Leones Enfrentar a las estrellas En el estadio Tetelo Vargas De San Pedro De Macorís Vamos a ver Como están las posiciones Director Para analizar un poquito A propósito de Verdad Ahí están Primer lugar Estrellas Orientales Con 16 y 10 26 partidos Las estrellas Están muy bien Encaminadas Señores Se le llevan Cuatro partidos A los Tigres Y Leones Que están en la tercera Posición Igualado Tercero y Cuarta Y le lleva Cinco A Toros Tomando en cuenta Que son solo Catorce partidos Tienen una muy buena Posición Las estrellas Porque les retan Varios partidos A Leones Y Tigres Igual con los Toros Por eso en esos partidos No avanzaría Uno de ellos Con respecto a las estrellas Los Gigantes Están a dos Del primer lugar Con 14 y 12 Ahí si se aprieta La cosa Y cualquier cosa Puede pasar Las Águilas Ibaeñas Con 13 y 13 Están a tres Del primer lugar A uno del segundo Los Tigres Con 12 y 14 Ganaron ayer Pero todavía Se mantienen a distancia Con ese 12 y 14 A cuatro del primero A solo uno Del tercero Bueno Están en cuarto Leones y Tigres No en tercero y cuarto Como dicen Cuarto y quinto Ahí vemos A Licei y Leones A un partido Así de De las Águilas Que ocupan el tercero Y a dos De los Gigantes Que ocupan el segundo Los Leones Ya lo mencioné Los Tigres Con 12 y 14 Los Toros del Este Con 11 y 15 Son cuatro partidos Por debajo de 500 Tienen que arreciar Tienen que Acelerar el paso Si de verdad Quieren clasificar Porque se achican Los partidos Recuerden lo que le dije Anteriormente Solo 14 partidos Por jugar Son 40 en esta temporada Y 26 Son 6 Por encima De la mitad Ya Bastante adelantada Esta temporada De béisbol invernal Dominicano Prácticamente se ha jugado El 65% De los partidos Solo queda El 35% De ellos Y así están Las posiciones Las estrellas Prácticamente se pueden mandar A hacer Su Su roster O su line O su equipo Roster Para El round Robin Muy posible No es seguro Están a cuatro partidos Solamente Pero son buenos Cuatro partidos Restando 14 Se han visto Cosas peores Han caído De más alto Pero no todos los días Son días de fiesta Ni va a pasar Siempre lo mismo Que puede pasar ¿Por qué no? Pero como están jugando Las estrellas De bien Yo dudo De que podría pasar Algo de esa magnitud Señores Vamos director A pasar Rapidito A un corte Un corte comercial Para luego retornar Con informaciones Locales Muy importantes Por el torneo El festival deportivo nacional Que se celebró O se está celebrando Navideño En todo el país Adelante director Retornamos rapidísimo